Hola, ¿cómo están? Si me siguen en Instagram ya saben por qué hoy estoy en el piso de mi casa y en pijamas y maquillaje pero para ponerlas en contexto básicamente estoy aquí es porque ayer me llegó una cajita con cosas que pedir y les pregunté por Instagram si querían que les hiciera un unboxing para que vieran qué era lo que había comprado y que ustedes me ayudaran a decidir de qué querían ver el review aquí en el canal y todas las personas que respondieron la encuesta dijeron que sí, que querían el unboxing así que aquí está el unboxing, no saben todo lo que me ha costado me llegó el paquete ayer, o sea cada rato va el paquete y es como muy directo y no les voy a decir nada pero no, me mantuve fuerte y voy a abrir todo aquí en cámara con ustedes para que ustedes tengan esa experiencia conmigo así que no voy a decir más nada, voy a empezar porque de verdad que quiero ver qué fue lo que me llegó no voy a dejar lo mejor para el final, voy a empezar con lo mejor sobre todo porque ustedes ya lo vieron en las historias de Instagram entonces no tiene mucho sentido, siento que ya lo están esperando y es que me pedí de Morphe el set de brochas de Morphe con James Charles el set de brochas de ojos, no el set de brochas de todo el rostro y estoy demasiado emocionada por probar estas brochas porque mis brochas de maquillaje que tengo en este momento no son las mejores brochas del mundo y las brochas Morphe tienen muy buenos reviews no son las brochas más caras en el mundo del maquillaje tampoco son las más económicas, pero son unas brochas en un precio promedio y además lo que me hizo decidirme por estas brochas fue exactamente esto que vienen en su cajita, en su, se me olvidó como se llama esto, en su contenedor y eso hace que a las brochas no les entre polvo, que las cuide más y yo quería algo así desde hace mucho tiempo entonces fue como ok, es el momento de comprarlo creo que a esto lo voy a hacer review de hecho esto lo compré queriéndole hacer review pero de todas maneras ustedes de todo lo que les estoy mostrando déjenme en los comentarios qué es lo que más quieren y así hago ese review al principio o sé, estoy completamente segura de que tengo que hacerlo esta creo que va a ser una de esas cosas a las que le voy a hacer review porque son brochas no se las voy a mostrar en demasiado detalle esto es nada más el unboxing si le hago un review van a ver close-ups, cosas y yo sé pedí de diferentes tiendas entonces voy a ir en orden para saber que les mostré todo y no confundirme en el medio del proceso entonces de Morphe no pedí más nada pedí la joya de la corona de este haul de estas compras por internet y más nada luego me metí en Shop Miss A porque tenía bastante tiempo queriendo probar un par de cosas de ellos porque, a ver, si ustedes no saben Shop Miss A es una página de internet que vende maquillaje y accesorios pero casi exclusivamente maquillaje casi todo lo consigues en 1 o 2 dólares la mayoría hay algunas cosas como en los sets de brochas o cuando compras pestañas no un par de pestañas sino varios pares de pestañas juntos también es más de 2 dólares pero en general es un sitio que vende maquillaje extremadamente económico y decidí pedir de esta página por dos cosas una porque para las personas que están acá en Venezuela todo lo que ustedes compren que sea AOA o AOA Studio eso lo compran en esta página que les estoy diciendo y acá las páginas de reventa de maquillaje les pueden vender lo que ellos están comprando por 1 o 2 dólares en 6, 7, he visto cosas en 10 dólares que normalmente cuestan 2 entonces para que lo tengan en cuenta por eso les quería pedir para ver qué tan difícil era el proceso y si se podían pedir directamente a la página porque yo con todo y el envío siento que sale más barato pedirlos directamente a ella mi opinión y 2 porque lo que hizo como famoso a la página es que ellos sacaron esta esponja así que voy a empezar por ahí que es la Pau Pau Wonder Blender que si ustedes la ven así ¿a qué les parece? ¿a un clon de qué? a la Beauty Blender y cuando ve los reviews de esta esponjita tiene muy buenos reviews la gente dice que realmente se parece muchísimo muchísimo a la Beauty Blender que es la esponja como de maquillaje por excelencia entonces dije yo quiero probar esta sobre todo porque esta esponjita me costó 1.55 dólares y la Beauty Blender cuesta alrededor de 25 entonces me puedo comprar casi 25 Beauty Blenders con esta esponjita y dije esto hay que probarla y luego de esta esponjita me pedí esta otra que es otra de sus espongas pero esta no es Pau Pau esta es Wonder Blender nada más y es mucho mucho más dura que la Pau Pau mi idea es pedir las dos espongas y aquí quiero hacerles un video como comparando la aplicación con una y con otra esta es más o menos una esponja normal una esponja que conseguirías en cualquier parte una esponja genérica y esta es una esponja que imita mucho más una esponja como más de alta gama entonces ustedes déjenme en los comentarios si les gusta esa idea porque no solamente es hacer las reseñas de la esponja sino compararlas entre ellas para ver si realmente hay alguna diferencia de todas maneras el precio de esta es 1.55 dólares y el de esta es 1 dólar así que la diferencia de precio no es mucho y ya que estaba en mi compra de esponjas me compré otra mini esponjita Wonder Blender para la parte del corrector para que sea mucho más fácil para mí llegar a esta zona y la quiero probar porque normalmente yo utilizo para el área del baking quesitos estas esponjas que son en triangulitos y nunca he utilizado una esponja tipo en gota pero pequeñita entonces quería ver si realmente es mejor la aplicación con los quesitos o si se me hace más fácil aplicármela con esta esponjita eso es todo con las esponjas pero no es todo con Shop Miss A porque me pedí pega para pestañas porque no tenía pega para pestañas y no tenía pestañas tampoco ustedes saben que en todos los últimos maquillajes les he estado diciendo como que si tienen pestañas pontizas pónganse pestañas pontizas yo no tengo pero las mías vienen en camino bueno acaban de llegar y quise comprar este que es otra vez de la marca AOA es el Studio Strip Blush Adversive Super Strong que es waterproof y puede leer Henning y no irritan y la quise comprar porque también las reseñas son muy buenas hay mucha gente que dice incluso que es mejor que la Duo que es blanca con verde que es como la pega de pestañas por excelencia que yo he conocido porque en teoría esta no es tan líquida esta es como más espesita y la compre en transparente y no en negro porque las pestañas postizas de AOA Studios traen lavandita transparente no traen lavandita negra entonces yo creo que ya se los he mencionado en los videos antes pero yo a mi me gusta utilizar la pega de pestañas negra cuando compro pestañas que tienen lavandita gruesa y en ese caso me hago un delineado para camuflajear un poco donde termina la pestaña postiza y empieza mi pestaña original pero estas que tienen lavandita transparente son mucho más naturales normalmente no tendrías que hacerte un delineado para camuflar la pestaña pero es mucho mejor utilizar también pega transparente para que no se vaya a ver un manchón negro porque lavandita no es negra y lo último que ya les hice un spoiler cuando les estaba mostrando la pega de pestañas son las pestañas postizas yo me compré el modelo Scarlett quería comprarme el modelo Alexis que la vi en varias fotos y se veían súper lindas pero siempre que me metí a la página estaban out of stock o sea todo el mundo se compra las Alexis aparentemente porque pasé como una semana armando el pedido para enviar una sola cajita y nunca estuvieron en stock así que me compré las Scarlett que son las siguientes que me parecían interesantes son de esas que son un poquito más grandes hacia afuera que ahorita se están utilizando mucho porque eso hace que el ojo se te vea más foxy y también les quería probar por lo que les dije de que traen lavandita transparente y eso hace que se vean más naturales más estilo que son tus pestañas que puede pasar como que tienes extensión de pestañas en vez de que se note demasiado que tienes pestañas postizas yo no he probado pestañas que tengan lavandita transparente entonces fue como ok es mi momento y aquí está ahora sí eso fue todo lo de Shop Miss A y lo siguiente que les voy a mostrar me emociona muchísimo o sea era una de las cosas que más estaba esperando y no es maquillaje me pedí de Bioderma el agua micelar sensibio H2O esta es específica no, esta no es sensibio ven? esta es Sevium H2O sensibios son las rosadas esta, las que tienen tapita rosada esta específicamente es para piel grasa y yo estoy demasiado emocionada porque todo el mundo habla maravillas de estas aguas micelares Bioderma es una marca dermatológica o sea que la mayoría de los productos que ellos tienen es para que tú veas efectos a largo plazo sobre tu piel y lo más importante para que el maquillaje que bonito sobre todo el maquillaje de la piel es que tengas un buen cuidado de la piel una buena rutina de mañana, de noche, todas esas cosas y que la prepares bien antes del maquillaje yo soy una persona que tiene la piel extremadamente grasa de esas personas que se maquillan y por mucho que la sella es con 80.000 capas de polvo a las 5 o 6 horas como mucho ya tengo toda la cara brillante porque ya salió todo el CO que tiene mi piel con todas las rutinas que he utilizado que he conseguido acá en Venezuela me pasa lo mismo entonces dije ok, es momento de step it up de ir un paso más allá y probar una marca que está súper recomendada dermatológicamente y no solamente me compre el agua micelar sino que también me compre el Sevium Pore Refiner que es un refinador de poros este lo puedes usar como primer en el maquillaje para que te rellenen los poros y la piel te quede mucho más lisita pero también como es una marca dermatológica te va a ir, mientras más lo uses, te va a ir como haciendo un tratamiento para tus poritos que no se te vean ya tan grandes y esto me tiene súper emocionada porque últimamente ando demasiado en la onda de skincare yo ya tenía mi rutina de skincare pero muy básica antes de empezar la cuarentena y desde que estamos en cuarentena estoy así como súper picky que me levanto y hago mi rutina de mañana y antes de acostarme hago mi rutina de noche y necesitaba cosas mejores porque no veía cambios en mi piel entonces de esto también les quiero hacer reseña como es un tratamiento y esto lo que promete es que te va a ir ayudando a tus poritos a que se te cierren hacer un video de gastándome todo el paquete gastando todo lo que trae este potecito porque como dice que es para ayudarte dermatológicamente a tus poritos y toda la cosa en teoría yo debería ver cambios en mi piel de al día 1 como se ve mi piel al día 5, al día 10, al día bla hasta que me termine el producto y ver si realmente funciona o no yo le tengo demasiadas esperanzas y de verdad me parecería súper interesante ver un video así a mí en mi opinión no sé ustedes que me dicen y ya la última compra que hice fue en Amazon y la quise hacer porque nuevamente hay muchos de estos productos que los traen para acá para Venezuela las ventas de maquillaje por Instagram y yo dije bueno si es un producto que se puede conseguir en Venezuela vamos a probarlo y hacerle un review para que las personas sepan si gastar su dinero en ese producto o no este es el Earth on Loose Face Powder en el tono Translucent que también lo compré no solamente porque lo pueden conseguir acá en Venezuela en las páginas de Instagram sino porque lo llegan a comparar con el polvo translúcido suelto de Laura Mercier que en teoría es uno de los polvos mejores de alta gama yo no lo he probado, no lo puedo comparar pero aparentemente es un clon de ese polvo y me tiene súper emocionada porque obviamente este es mucho más económico y en los reviews que he visto dice que no tiene flashback que eso también me emociona mucho porque todos los polvos que yo tengo ahorita en este momento me generan flashback entonces yo no soy a prueba de fotos con esto en teoría no les debe pasar eso así que también de esto quisiera hacer un review porque siento que les puede ser útil a las niñas que me están viendo que son de acá a Venezuela el penúltimo producto es este que está acá que es el Butter Bronzer de Physicians Formula que este creo que yo no he visto un review malo de este producto y decidí comprarlo porque yo soy súper picky con el bronceador a mí no me gusta un bronceado tan naranja pero tampoco me gusta un bronceado o un contorno tan gris a mí me gusta una cosa como neutra en la mitad y este en teoría es un bronceador que va a cumplir con todas esas expectativas mías vamos a ver si de verdad dejo de sacarle el jugo a mi sombra de estiletos de la paleta de Rude Cosmetics saben que la uso todo el tiempo porque es que me parece el color perfecto de bronceador en teoría ya eso debería cambiar y ya debería poder utilizar este estoy intentando sacarlo de la caja para mostrárselo y no quiere salir es esta cosita de acá y huele muchísimo a piña colada este es en el tono bronzer y lo siguiente es que me pedí la base de LA Girl Pro Matte que también la pueden conseguir aquí en Venezuela si ya vieron el video donde hice la reseña de la base Truly Matte de LA Colors me gustó mucho la base porque es una base específicamente para piel grasa como la mía pero es extremadamente clara para mí y la compré sabiendo que iba a ser extremadamente clara porque les quería hacer el video pero acá en Venezuela el rango de tonos que llega es muy poco entonces me pedí la Pro Matte de LA Girl que es su marca hermana que se los mencioné también en este video porque mucha gente dice que son tan parecidas que creen que es exactamente la misma base y que la embotellan tanto para una marca como para la otra y yo dije ok Rosimar vas a probar si es así o no entonces también este es otro video que tengo les quiero hacer probando ambas bases como la mitad de la de LA Colors y la mitad de la de LA Girl y me pedí un tono un poquito más oscuro a ver si este sí es mi tono lo malo de pedir una base por internet es que obviamente no te la puedes probar así que fue más o menos un poco adivinando pero acá en Venezuela como no están todos los tonos pues tampoco es que te la puedes probar mucho y dije ok vamos a hacer esto también por el video si me queda bien genial porque ahora sí por fin tengo mi base o sea estaba buscando, estaba luchando por mi base ahorita sobre todo que me estoy como descolorando porque tengo demasiado tiempo sin estar al sol entonces dije ok vamos a hacer esto pero espero realmente que sea mi color de base porque tengo como 4 bases abiertas en este momento y ninguna es mi tono y bueno esas fueron mis compritas por ahora vamos con calma vamos ahí armando el kit así juntas no se olviden dejarme en los comentarios por favor de que de todo lo que les mostré es de lo que prefieren que les haga una reseña esto es entre todas recuerden lo que ustedes quieren yo lo grabo siempre y cuando pueda yo les mando muchos besos nos vemos en el próximo video Bye 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 Bye